El presidente del consejo gremial Germán Arce Zapata pidió al gobierno nacional mensajes que generen confianza y seguridad en el sector eléctrico. Para Germán Arce, presidente del consejo gremial, que reúne a los empresarios más importantes del país, la decisión del presidente Gustavo Petro de asumir las competencias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, afectaría las inversiones actuales en el sector y también las futuras. Dice el directivo gremial que en el escenario que vive el país sería difícil que un inversionista llegue, entonces, si se registraran en mediano o largo plazo el fenómeno del niño, o sea, de menos lluvia, no se podrían garantizar las inversiones mínimas y se podría afectar la generación energética y aumentar las tarifas. Podría haber un apagón, que es un poquito más grave, y es que la energía más costosa es la que no se tiene. Y el experto explicó cómo se podría llegar a un apagón por el cambio en las reglas de juego para las personas o empresas que aportan el dinero. Va a ser muy difícil lograr que inversionistas nacionales y extranjeros, públicos y privados, mantengan los altos niveles de inversión que se requieren en ese sector, y eso genera un riesgo de largo plazo, que es que ante un fenómeno del niño no podamos garantizar las inversiones mínimas para evitar que nos apaguemos. El Consejo Gramear pidió mensajes que generen confianza y seguridad en el mercado. Para los empresarios se requiere estabilidad jurídica para mantener un sistema estable y sostenible.